¿Qué es Pulgosos Band? Pues Pulgosos Band nace de la curiosidad, de la intención de Rubén En un momento donde dice, pues hay que empezar un grupo, una banda acá Para echar este coto, pero ir proyectando más allá, ¿no? Llegarle un poquito a la gente que vea lo que nos gusta Entonces nosotros aquí donde estamos, en la Cueva del Oso Hacíamos reuniones con amigos, nos poníamos a cantar Teníamos este, con el karaoke Entonces ya a partir de que vimos que a la gente les gustó Cómo empezamos así a tocar, a cantar, nos pedían que siguiéramos Y como siempre los tres éramos los que terminamos cantando todas las canciones Pues surgió la idea de Rubén de empezar a armar algo ya más formal Entonces de inicio fueron Rubén y Adán Los que vinieron un día, empezaron a platicar, formaron el proyecto Y a la siguiente semana me invitaron a mí Pues sí, algo, el común denominador de los tres Pues es la música, el gusto musical Aunque tenemos diferentes gustos en géneros musicales Pues el rock, pues es algo de lo que nos gusta, nos late Y bueno, pues ya lo comentaba Marcos, ¿no? Cantábamos aquí en el karaoke, cotorreábamos con la banda Y bueno, dijimos si nos gusta y podemos hacer algo más allá de Pues iniciamos este proyecto y bueno, casi ya a tres años de que inició la banda Pues aquí seguimos Y bueno, pues el gusto por la música es lo que nos mantiene Trabajando aquí en este proyecto que se llama Pulgosos Band Estamos ya a tres años, yo creo que un poquito más que crece haciendo cuentas Fue a finales de 2012 Algo que a mí se me hace muy memorable es que empezamos a trabajar con una guitarra De esas que venden de 500 pesos Y fue, digamos que lo primero que teníamos para empezar a componer La idea de seguir componiendo nos hace empezar a buscar un teclado Empezar a buscar una guitarra ya un poquito con mejor sonido Y empezar a darle El primer proceso de composición nos llevaba, nos llevó la noche completa, ¿no? Peleándonos aquí por qué vamos a decir en las letras Que eso que aparentemente sencillo lleve algo implícito Que a la gente le despierte algo Que despierte algo en sus mentes, en sus imágenes, en sus recuerdos Pero que a su vez se puede empatar con una de sus historias Entonces es algo del proceso que tratamos de llevar desde el inicio El proceso de creación del primer disco nos llevó prácticamente año y medio Entre que empezamos a componer hasta que llegamos al estudio Y poder verlo ya concreto En todas las canciones mezcladas, masterizadas y poder escucharlas Es una emoción Emoción porque es algo que ha estado presente siempre en nuestras vidas Adán lo decía bien Él tiene atravesado mucha la música clásica, la música sacra Marco con las rondallas Y yo vengo de música grupera, música norteña Pero al final nos conjuntamos y llegamos a un estilo propio Que está, creo que lo podemos meter dentro del rock Y bueno, básicamente son los inicios de Pulgosos Bueno, de hecho todo esto inicia Un servidor se dedica al karaoke Tenía yo un pequeño karaoke en casa Y pues comencé a invitar a mis amigos Y nos reuníamos a cantar y a cotorrear Y bueno, pues mis amigos invitaron a sus amigos Y luego esos amigos invitaron a más amigos Porque pues les gustaba la onda Y llegó un momento en que esto se convertía prácticamente ya en un concierto Con toda la... Sí, en un antro Entonces pues le empezamos a llamar la Cueva del Oso Y llegó un momento en que esto lo hacíamos cada mes Después cada 15 Y al final ya lo hacíamos cada 8 días Y ya cuando nos dábamos cuenta Pues ya llegaba gente incluso que no conocíamos Y nos decían Oigan, aquí es la Cueva del Oso Y aquí el karaoke y todo Y bueno, pues aquí empezó el cotorreo Y un día, bueno, pues Rubén me hace el comentario ¿No? ¿Sabes qué? Pues estamos en este show Y si nos estamos desvelando Estamos ahí cotorreando ¿Por qué no hacemos algo más productivo con eso? ¿No? Finalmente platicamos E iniciamos este proyecto Y una semana después, bueno, pues invitamos a Marcos A formar parte del grupo Y pues así fue como se conjuntó la idea de Pulgosos Band Aunque bueno, en un inicio no nos llamábamos así No sé Marcos Referente al nombre De inicio no teníamos nombre Simplemente veníamos, componíamos Empezamos a trabajar lo que queríamos Y fue hasta cuando íbamos escribiendo La cuarta rola más o menos Que empezamos a decir Oigan, ¿y cómo nos vamos a llamar? O sea, si esto va en serio ¿Qué? ¿Qué nombre vamos a tener? Y estuvimos pensando en un buen rato Porque nos tardamos como unas tres semanas En pensar el nombre Porque primero dijimos Uno, no, pues piénsenlo ya la siguiente semana O traigan otras opciones Y regresamos Y pues ni pensamos nombres ni nada Pero seguíamos aquí discutiendo cuál Y de inicio Estábamos pensando de llamarnos noctámbulos Pensando en la idea Retomando la idea de que Todo lo que hacemos Lo hacemos en la noche Siempre Estamos aquí reunidos en la noche En la semana Los tres nos dedicamos a nuestro trabajo De lunes a viernes Y justamente pensando el viernes Que ya no tenemos Mayor obligación el fin de semana Que podemos descansar Y concentrarnos bien en esto Veníamos aquí en la noche En la madrugada Es cuando realmente ya nos llega la inspiración Y empezamos a hacer Todas las cosas Ya con más profundidad Entonces Esa era la idea Noctámbulos Pero al final El nombre no nos pareció Además también hay muchas bandas Ya retomando esa idea Y empezamos a pensar En un nombre Que realmente nos definiera Nos identificara Con lo que somos En donde estamos Con quienes fuimos desde el inicio Entonces retomando Que aquí a esta Dan Le dicen el oso Y que estamos aquí En la cueva del oso Pues dijimos ¿Por qué no el oso pulgoso? Ah pues no está chido Mejor pulgosos Ah pero pues pulgosos Así como que No algo le falta Y No recuerdo quién fue El que dijo Pues pulgosos van Pues órale pulgosos van No pues están de acuerdo Sí, sí, sí Pues órale va pulgosos van ¿Y qué crees? Fue Es de esas grandes casualidades Del destino Que Que te dejan marcado para bien Porque donde nos hemos presentado A la gente le gusta el nombre Y hasta nos dicen Pulgosos van Órale esta cotorro Este chido No sé de dónde sale el nombre O sea llama mucho La curiosidad Y justamente por eso Es un nombre que La gente recuerda ¿No? Es algo que Al parecer no No se escucha tan común Y a la gente Le agrada Le da Le da Le da curiosidad Le da gusto Saber que están Este Compartiendo pulgas con nosotros ¿No? Pues mira La composición Nosotros la llevamos A un estilo Más Más social Más pulgoso O sea realmente Que se note el sello Porque No sé Tú puedes ver En algunas Otras bandas Que posiblemente Llega Rubén Con su letra Su música Pues ya es Aprendérnosla Y tocarla Sin embargo Nosotros Tratamos de no Hacerlo así Y lo trabajamos De dos maneras ¿No? Hay ocasiones En las que Llega Rubén Con alguna letra Llega Nada con alguna letra Pues aquí está Entre los tres Empezamos A checar Lo que dice Empezamos A meterle mano La desarmamos La volvemos a armar De manera que Nos satisfaga a todos Y sobre todo Pensando en que A la gente le guste Nosotros tratamos De De ir pensando En las letras De manera que La gente Se pueda conectar Con nosotros Contamos historias Tan comunes Pero al fin y al cabo Son historias Que la gente Ha vivido Y por eso Les ha ido gustando La música Que nosotros hacemos Y hay veces Que lo hacemos Al contrario En lugar de llegar Con letra Llegamos con música Y hacemos lo mismo Un rompecabezas De lo que tenemos Y lo volvemos a ensamblar De manera que Esto vaya creciendo Se vaya nutriendo Un poquito más No y aparte Es bien curioso Bueno en mi caso De repente voy Voy manejando En el auto Y me viene a la mente Algunas ideas Y lo que hago Es este Me detengo Agarro mi celular Y grabo la idea Grabo la idea Y este Si no luego se te olvida Se te va Y ya llego aquí a casa Y ya les comento A ellos No saben que miren Tengo esta idea Me late Como ven Podemos hacer esto Podemos hacer otro Y de ahí van Surgiendo ideas Asimismo Bueno en los inicios De Pulgosos Muchas veces Pues empezábamos Así como que Sentados todos Y Marcos Con el bajo Con la batería Yo con la guitarra Rubén en el teclado Y cada quien En su rollo Y de repente Así como que Coincidíamos Alguien empezaba A tocar algo El otro seguía Y otro le complementaba Y así surgieron Incluso algunas canciones Así se fueron armando Y este Pues esto es algo Bien padre Porque aparte De todo esto Eso nos da sentido Nos da sentido De pertenencia Al grupo Y bien lo dijo Marcos No nada más Es la composición musical O la letra De uno solo Sino que entre todos Pues estamos Conectados Estamos armando Y pues nos gusta Nos gusta Y así hemos empezado A trabajarlo Y la verdad Es que nos ha resultado Muy bien Y aparte Pues que nos Permite Tener más Pertenencia Al grupo Porque pues somos Básicamente Los tres Que estamos Originalmente Trabajando En esa situación